¿Se imaginan un lugar donde casi la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria? Pues dejen de imaginar, ese lugar realmente existe. Les hablamos de América Latina, donde las comunidades indígenas se ven especialmente afectadas. El 40% de los jóvenes entre 12 y 17 años no asiste a clase. Una brecha educativa que se traslada a otros países fuera de la región. En Estados Unidos, sin ir más lejos, existe una comunidad donde el 97% de sus habitantes vive en la pobreza, con altas tasas de desempleo, alcoholismo, abandono escolar e incluso suicidio. Se trata de una reserva india situada en Dakota del Sur. Y esta situación todavía es más grave si nos fijamos en otro dato. Menos de la mitad de los jóvenes de ascendencia nativa termina la educación secundaria. Les hablamos de la que era su realidad hasta hace unos meses. Ahora las cosas han cambiado en esta reserva india y se preguntarán ¿cómo lo han hecho? Vamos a conocer su historia. Todo comenzó con una joven maestra, Ji Migua, que creció en una reserva. Volvió para inculcar a sus alumnos el deseo de contribuir a su comunidad y cambiar su realidad. Fue entonces cuando descubrió el programa de capacitación Diseña el Cambio y pudo poner sus ideas en acción. A través del programa desarrolló un plan de estudios para ayudar a los estudiantes a identificar y solucionar los problemas propios de su comunidad. La profesora Gua quiso actuar cuanto antes para evitar que los jóvenes dejaran la escuela. Con el apoyo de su clase, identificó el aburrimiento como la causa principal de las adicciones al alcohol y las drogas por parte de los desertores. Incluyeron a las familias en el proceso y diseñaron un programa incluyendo actividades con la tradición y culturas propias de la comunidad. Una excelente oportunidad para los niños, sus padres y los ancianos de la reserva para honrar la herencia de sus antepasados y sentirse valorados en el entorno escolar. Sus esfuerzos por impactar en su comunidad se trasladaron más allá de sus fronteras, representando a su país en la conferencia anual de Diseña el Cambio en la India. Un viaje que representó la historia de superación de miles de personas en todo el mundo. Un total de 300.000 escuelas en 34 países han participado en este concurso de Diseña el Cambio, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay. Nosotros en Graduate también pensamos que los jóvenes son parte de la solución. La crisis de abandono escolar que afecta a casi uno de cada dos estudiantes en América Latina requiere una respuesta rápida. Tú también puedes ser parte de la solución. Esta es solo una idea, pero recuerda que una idea puede cambiar el mundo. La crisis de abandono escolar que afecta a casi uno de cada dos estudiantes en América Latina requiere una respuesta rápida.